Cuando empezamos a trabajar sobre el patrimonio del museo nos dimos cuenta de que se trata de una colección que no tiene un único sentido, una única dirección, pero que sí está presente el afán del coleccionista y está presente la sensibilidad de doña Emilia. Las piezas que tenemos son piezas delicadas, piezas pequeñas, pero que tienen un valor considerable. Todos los personajes son mujeres, desde la Inmaculada Concepción, que es una pequeña escultura hecha por María Luisa Roldán, llamada La Roldana, de la Escuela Alonso Cano y considerada la primera mujer artista porque fue la primera escultora de cámara del rey Carlos II a finales del XVII, hasta las protagonistas de los espléndidos tapices con los que cuenta la colección, hasta los pequeños detalles de portalámparas que son figuras femeninas. Todos son mujeres, mujeres que se han distinguido a sí mismas por su personalidad, por su fuerza, por su delicadeza, pero siempre hay figura femenina aquí.